Espijinho Soberano y Señorial Tus historias las venimos a contar Tus paisajes que contagian de alegría A todo aquel que te viene a visitar La paisana fue quien dio tu nacimiento Cuenta la historia que fue por un pescador E inspirado por sus grandes pijinales Fue pijinho como así te bautizó Pijinho tiene bellos atarneceres Sol rojizo que lo quieren contemplar De mañana suave brisa te acaricia Te susurra como queriéndote hablar La cultura de pijinho es resaltada Con la base de una buena educación El cristal del recuerdo es el espejo De esa historia que contamos con amor Espijinho Soberano y Señorial Tus historias las venimos a contar Tus paisajes que contagian de alegría A todo aquel que te viene a visitar La paisana fue quien dio tu nacimiento Cuenta la historia que fue por un pescador E inspirado por sus grandes pijinales Fue pijinho como así te bautizó Es pijinho la cuna de ganaderos Es emporio y es tierra de agricultor Va sembrando su semilla alegremente De su frente va saliendo su sudor La mañana despejada le va dando La esperanza al humilde pescador Que remando su canoa va cantando Y en sus redes lleva puesta su ilusión Espijinho Soberano y Señorial Tus historias las venimos a contar Tus paisajes que contagian de alegría A todo aquel que te viene a visitar La paisana fue quien dio tu nacimiento Cuenta la historia que fue por un pescador E inspirado por sus grandes pijinales Fue pijinho como así te bautizó ¡Gracias! 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 Gracias.